¿La podría dar para el expediente público decirnos cuál es su situación actual según lo que se ha explicado en los medios de su seguridad? Hay un riesgo, hay un riesgo en las últimas semanas, en los últimos días se intensificaron esos riesgos y pues tuve que salir de mi país, de Honduras, por un tiempo. Seguimos trabajando desde acá, estamos ordenando y estamos solicitando que se hagan las investigaciones pertinentes y bueno, para regresar a mi país. Hay muchos hondureños y hondureñas que realmente se sienten en riesgo y unos que están sujetos a un mecanismo de protección y otros ni siquiera conocen ese mecanismo. Yo creo que es importante fortalecer el Estado de Derecho, la democracia, realmente entender que el espacio cívico es importante. Hay muchos hondureños y hondureñas, defensoras de derechos humanos que necesita el gobierno y el Estado mismo prestarle atención. Estamos viviendo momentos críticos en toda la región y por supuesto que la diferencia no es Honduras. Así que demos esa mirada crítica al Estado y bueno, exigir la defensa o el cuidado a todas estas personas que de una u otra manera hacen bien al país, ya sean periodistas o defensores de derechos humanos. El Consejo Nacional Anticorrupción tiene de estar trabajando de esta manera desde el 2014, en donde el día de hoy le hemos entregado a los operadores de justicia 149 líneas de alto impacto. No es que nuestro trabajo es antojadizo en este último año. Lo hacemos con compromiso, con mucha responsabilidad. Cada una de las líneas de investigación con el respaldo probatorio suficiente. Y bueno, hay otro trabajo también de CNA como prevención, capacitación, educación. Hay mucho que CNA está entregando y seguirá entregando a la ciudadanía en general. ¿Esta situación ya le había ocurrido a usted antes o a alguien del CNA? ¿De que hayan tenido que salir de Honduras por amenaza? Ya hemos vivido situaciones más o menos similares, ¿verdad? Sí, precisamente a raíz de nuestro trabajo. Pero hoy, sin duda, las amenazas se aumentaron. Las amenazas son palpables. Y por eso, precisamente, dejé antes de venir acá una queja ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en donde ya sintieron esa queja y van a investigar.